Música Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando Hoy vamos a jugar PASMOFOBIA O FASMOFOBIA, no se Un juego de terror multijugador cooperativo que está muy de moda Y todos se están poniendo a jugar TIEMBLA MONGAS, TIEMBLA Cuestión, si se preguntan por qué está de moda Es porque es octubre y es mes de Halloween Fin del video Bueno, después del pequeño chiste Y que seguro se acordaron de todos mis parientes Vamos con las opciones Ni bien arrancamos el juego nos preguntan el idioma en el que hablamos Esto es mucho muy importante Ya que tiene una inteligencia artificial que nos reconoce la voz Todo sea para que el espectro nos reconozca las palabras que decimos En ajustes de PC tenemos niveles de efecto de iluminación, campo de visión, reflexión, entre otras cosas En gráficos podemos cambiar la resolución de pantalla, el anti-elising y la calidad de las sombras En audio podemos cambiar el volumen del juego, seleccionar el micrófono con el que hablamos Y testear el reconocimiento de voz En otros podemos cambiar el idioma del juego, el del reconocimiento de voz y cómo se miden los grados Hice el entrenamiento pero la verdad que no vale la pena Te pegas un cagazo al pedo y te saca las ganas de jugar Cuando le das a jugar te encontrás con que podés crear partidas públicas y privadas Unirte a partidas privadas y si no podés cambiar la región Y buscar una partida pública pero les va a costar encontrar gente buena onda Créanme que el juego vale la pena pero solo si jugamos con amigos Si no verán este mensaje muy seguido Cuando somos el anfitrión de la partida podemos elegir la misión a la que podemos ir Hay varios lugares como un asilo, una escuela, una casa de ciudad, una casa de una granja Y me comentaron que iban a agregar un hospital Cada misión tiene niveles, amateur, intermedio y profesional Lo único que entendí es que en el nivel profesional no tenés tiempo de preparación y los fantasmas son más agresivos Hay más cambios pero no voy a entrar en detalles Podemos comprar diferentes artículos para enfrentarnos a los fantasmas En realidad enfrentarnos es una palabra muy fuerte Más bien diría para detectar el tipo de fantasma que es Luego podemos agregar los objetos comprados a la misión Una vez inicie la partida entramos en un camión donde tenemos varias pantallas y cosas Por un lado tenemos el nivel de cordura El nivel de EMF que no sé para qué es Pero cuando está cerca el fantasma se activa El mapa donde nos vemos nosotros Y el volumen de ruido que hay en cada zona Tenemos una pizarra que nos indica las misiones que tenemos que cumplir para poder sumar más puntos Y nos comentan algunos de los aspectos que tiene el fantasma Por lo general nos dan el nombre y nos dicen si son tímidos o no Tenemos cámaras de seguridad donde podemos ver las diferentes cámaras que vamos colocando Para ver si hay orbes u otras cosas Tenemos un cuaderno en donde nos explican muy detalladamente cómo identificar a cada fantasma Para qué sirve cada objeto Nos muestran las fotos que tomamos Y podemos anotar las pruebas que recopilamos para que sea más fácil identificar al fantasma Y en los estantes encontraremos las cosas que compramos y añadimos a la misión para poder detectar actividad paranormal Voy con el crucifijo como siempre No hace falta porque tenemos 5 minutos ahora Si querés lleva el libro Más adelante al final voy a hablar de estos aspectos tan detallados que tiene el juego Que hace que la gente se vicie tanto Llevo el libro Es abajo 100% Es acá adelante Acá, acá, mirá, acá está la puerta abierta Pasan unos 5 minutos La temperatura Menos 8, menos 8 Al pasar el tiempo de reconocimiento el fantasma se vuelve agresivo y ya puede atacarnos o hacerse presente Esto solo pasa en modo amateur e intermedio El ramita tiene 65 Leitan tiene 69 El nivel de cordura al ir bajando hace que los fantasmas sean más propensos a mostrarse o atacarnos Che, recién llegaron a 10 Ahora están en 9, ¿qué onda? En el EMF Ahí bajó 8 Esa... Epa No apareció No, me habló Yo lo escuché, yo lo escuché Hey Hey, dijo ¿Estás acá? ¿Se escribió o no? ¿Dónde está el libro? No, ahí arriba Acá arriba ¿Cómo? Repita ¿Estás arriba, putito? Le dijimos que repita El sorpreso Claro ejemplo de que la inteligencia artificial funciona muy bien Tremendo cagazo me pegué Jajaja Karen Manifest Hello Karen ¿Qué es eso? Hola, verga, mo ¿Lo viste? No Ay, no ¿Estás ahí? Ay ¿Me hizo? No Me hizo Karen Jones, ¿estás aquí? Manifieste Karen Jones No, ser justo El cuaderno El cuaderno ya lo tengo dibujado ¿Es normal eso? No Entonces es por lo mejor que ya pasamos Terrible el demonio ahora, la mierda Sí, no, déjame decir el nombre Mirá, 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 boludo Lo puse en el piso Mirá Es normal Está loquísimo, vámonos, vámonos No, guacho, no, 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 no Entonces era dos, tenemos dos Tenemos minutos, tenemos tiempo todavía Spirit Box Spirit Box y escritura Yo estoy viendo, eh, temperatura Dale, Karen Me lo dibujó en la mano, boludo, ¿qué onda? Está re longa Esperísimo Entonces, espíritu o demonio o boni Advertencia El juego puede generar demencia y alucinaciones ¿Dónde estás muchachos? Carajo Ahí, eh, empezó no Ah, te hace mal, ¿listo? ¿Te hace mal? Eh ¿Te gusta que te toquen ahí? ¿C止 el auto? ¿C止 el auto seguro? Claro, claro ¿C止 el auto seguro? ¿Que te gusta el auto genial? ¿Carl Thompson, carol Thompson Manifiestate, carol ¡Carol Thompson, carol Thompson! ¡Carol Thompson, carol Thompson! Caroll, Carltunson, caroll Y si tenes alguna duda caroll Caraltunson caro Carrala que está dura Esto no es una dictadura Se viene carol Townson Se viene carol Townson En la escritora Las piribus Cuales Vamos a agarrar ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! Se les acabó la joda con Carol Thompson Me mató, pasaron ¡Lo mató! ¡Vamos, caló! ¡Vamos, caló! Era una nenita ¡Era una nena! ¡Era el caraj! Llegan todos de caraj Vamos a tomar una pasilla que estamos en la verde Hay momentos en los que las luces comienzan a encenderse y apagarse. Ese es el momento en el que tenés que correr y esconderte ¡Vamos, caló! ¡Vamos, caló! No, no es tan obvio Eh, lo vi, lo vi ¡Vamos, caló! ¡Vamos, caló! ¡Uff! Y bueno, me mató Cuando estamos muertos podemos ver a nuestros compañeros Ahora los dejo con un pequeño errorcito ¿Va a dejar una cámara? Mirá, un miembro debe ser testigo de un miembro de un evento paranormal De un miembro De un miembro De un miembro Miembro viril A estas horas ya se me escapa Hasta acá llega el video de hoy Bueno, el juego está en desarrollo y se nota bastante Tiene algunos errores como que el fantasma te puede matar atravesando una pared porque detectó que tu cuerpo estaba atravesando la pared Evidentemente, hay un error de colisión de objetos Otra cosa que tienen que cambiar es las voces de los fantasmas Siempre son las mismas Por más que se llame Karen, te habla Roberto O sea, siempre es la misma voz de hombre El resto son detalles pasables Hoy les mencioné que el juego este viciaba mucho a la gente y es verdad Yo no soy de jugar juegos de terror y a mi la verdad me recontra atrapó el juego este Por eso estoy subiendo el video tan tarde Jugué más de 11 horas en menos de 2 días Eso de preparar las misiones y tener tantos objetos para detectar al fantasma y que sea dentro de todo tan real Hace que el juego sea muy interesante Yo super recomiendo este juego Pero necesitan de amigos o tener la suerte que tuve yo de encontrar un grupo copado Espero que les haya gustado el video Suscríbanse que ya casi somos 150 Y ahí es cuando hacemos el sorteo de los más de 20 juegos Y a los 500 suscriptores regalo una copia de Fall Guys Denle a me gusta al video si les gustó Síganme en mis redes sociales para enterarse de nuevos juegos que van a salir Y conseguir algún que otro juego gratis Ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video de MetaTesteando